Esto nos sorprende que se metan con la prensa, que se metan con la gente que simplemente disiente. La gente sabe quién es quién. La gente sabe que es desde Miraflores que se mandan a matar estudiantes. La gente sabe que es desde Miraflores que se mandan a torturar estudiantes. La gente sabe que es desde Miraflores que se mandan a lanzar de un piso número 13 a un concejal. Eso lo sabe la gente. La gente sabe quiénes son los que no solamente han infundido el odio en el país, sino el terror y la muerte. Entonces, ellos intenten ahora de pintar a María Corina Machado como que va a llegar. Por cierto, difundieron este video donde mostraban, creo que lo hablábamos, editado, donde decían que María Corina iba a acabar con la Fuerza Armada, iba a acabar con PDVSA, iba a acabar con todo. Entonces están tratando, porque Maduro, cuando habla de nosotros, es muy gracioso porque dice, cuando habla de mí, dice, y me da risa porque yo no tengo ningún tipo de aspiración. Mi única aspiración es que Venezuela sea libre.